Es defender la vida, y la vida de venderla desde el inicio de su concepción hasta el final natural de su vida, de su existencia. Hoy hay muchas tendencias a ir a irrumpir, así lo dicen hoy, interrumpir la gestación. Cuando la realidad es aborto y aborto es matar a un inocente en el vientre de su madre, donde deberían tener más protección. Y hoy también hay una nueva tendencia, las personas que no sienten en la sociedad, entre comillas verdad, aquellos que no abordan a la sociedad, aquellos que son como un espoy en la sociedad, esos hay que desaparecerlos. Ancianitos, enfermos que no tienen nada, gente de la calle que anda pidiendo. A ellos se les llaman los descartados, los invisibles. Muchos quisieran que no existieran estos, pero también ellos tienen derecho a vivir. Y nosotros tenemos la obligación de ayudarles también. Y más que la obligación, el amor que debemos manifestar a todos. Vivir una vida austera, no desperdiciar ni comida, ni tiempo, ni cosas que tenemos. Decía el Padre, mire, un tercio del alimento en el mundo se desperdicia. Y me digo a David que lo que pasa a veces en esas grandes tiendas de Cosco, de Juan, prefiere tirar la comida que regalarla a los pobres. Pero a veces también en casa podemos desperdiciar mucho, el agua, la luz, la comida. Ser pobres de espíritu es cuidar todo, no desperdiciar nada. Porque los bienes de la creación son de todos. Y todos tenemos derecho a cuidarnos ya. Y también derecho a disfrutarnos. Y ser pobre de espíritu significa tres cosas. Valorar la persona. Valorar los dones. No desperdiciar lo que tú eres, lo que tú tienes. Sino que hacernos producir para el bien de nosotros. Tu inteligencia, tu voluntad, tu creatividad. Tus buenos valores que sembraron tus padres en tu corazón.